Visité una tienda de Electra solamente para ver el nuevo modelo DM150 de Itálica Y debo admitir que de verdad me sorprendió que en persona es mucho más atractiva que la color azul Pero bueno, vamos hablando de ella poco a poco Tuvo unos cambios muy, muy ligeros, prácticamente imperceptibles Como el portacelular y un USB Y es todo Aunque bueno, me parece que el USB ya lo portaba la versión pasada Así que se podría decir que solamente tuvo un cambio de color En cuanto a motor y demás va a ser exactamente lo mismo Pero como ya les comenté debo de admitir que sí Se ve mucho mejor esta motocicleta a mi gusto en persona que la de color azul Al lado de esta motocicleta también estaba la DM300 Y les debo de confesar que es una motocicleta que me gustó muchísimo A mí este tipo de motos doble propósito me agradan mucho Y la DM300 en ese color con acabados dorados me pareció muy buena moto Estéticamente Tengo un conocido que trabaja en un C-SIT Y me comentó varias de las fallas que ha tenido la DM300 Y bueno, para ser una motocicleta que va iniciando Va teniendo más fallos de lo que yo me esperaría que iba a tener Pero bueno, volviendo a esta DM150 El precio sí es algo de verdad de locos Como lo he comentado en algunos videos pasados Creo yo que es porque es un lanzamiento nuevo El precio tan elevado que les pone Italica Quiero creer que al pasar algunos 2 o 3 meses Le van a bajar el precio Esta moto tiene un precio de 32 mil pesos mexicanos Mientras que la DM150 pasada cuesta 25 mil Les soy muy sincero Si tienen la posibilidad de comprarse la motocicleta blanca Mejor comprensela de color azul Se van a ahorrar algunos miles de pesos Y es la misma moto Así que si estás pensando en comprar estas motos Mejor comprala ahorita la DM azul Que está un poquito más barata Porque pagar 32 mil pesos por una DM150 No me parece una mejor opción Para quienes no conozcan esta moto Ni sus características Es de un motor 4 tiempos monocilíndrico De 149 centímetros cúbicos Con una velocidad máxima GPS de 90 kilómetros por hora Siento yo que es menos realmente Pero bueno La marca nos promete 90 kilómetros por hora 13.2 caballos de potencia A las 7500 revoluciones por minuto Y 13.5 Nm de torque A las 5500 revoluciones por minuto Con un rendimiento de combustible De 27.5 kilómetros por litro Algo bueno de esta moto Es que aún cuenta con arranque de patada O crán como algunos le llaman Y obviamente también arranque eléctrico Una transmisión estándar de 5 velocidades Y un tanque de combustible de 11 litros Según la marca Con el tanque lleno Nos puede dar hasta 302 kilómetros por tanque En cuanto a suspensiones En la parte delantera Contamos con una horquilla telescópica normal No es invertida Y en la parte trasera Un basculante monoshock En cuanto a frenos En la parte delantera Contamos con freno de disco Y en la parte trasera Un freno de tambor En medida de llantas En la parte delantera Una 90-90-19 Y en la parte trasera 110-90-17 Y cabe aclarar que son llantas de gajo ancho Así que si la quieres para ciudad Lo más recomendable es meterle unas llantas de doble propósito Que no sean lisas Pero tampoco sean tan tachonudas Porque realmente puede ser un poquito peligroso Manejar con llantas de tachón en carretera Y soporta una carga de 150 kilogramos Sí, es muy poco Realmente es muy poquito Lo que soporta el peso de esta moto Y sí, si les soy muy honesto Me gustó mucho el color de esta motocicleta Pero El precio no tanto Ya que prácticamente no tuvo ningún cambio favorable Más que el portacelular Pero Realmente no es la gran cosa Aunque tiene un damper Funcional o no Es para que tus cámaras no vibren tanto Y no se te dañen las cámaras Así que bueno Es un puntito positivo Que sí va a ser mejor Que cualquier soporte que te vendan en otro lado Que no tenga damper Y de ahí en más Pues creo que ya todos sabemos De qué está hecha esta motocicleta Realmente no hay mucho de acá hablar sobre esta moto Solo pues Si te la quieres comprar Dátela Bonita si es Y pues bueno Quiero pensar que esta motocicleta Sale facturada como 2025 A diferencia de si compras la azul Quizás te va a salir facturada a 2024 Eso supongo Los nuevos colores de la DM200 No me ha tocado verlos en persona Ojalá pronto la mire Pero en fotos Se ve sumamente horrorosa Esta también se me hacía fea Y en persona me gustó Esperemos pase lo mismo Con la DM200 Pero bueno Ojalá pronto me toque grabar la DM200 A ver qué tal me parece en persona En una de esas Y termina de convencerme Aunque bueno Ya sabemos que ustedes Tienen la última palabra Yo soy Flammer Y nos vemos en otro video